Estarnos pacíficamente en solidaridad con las víctimas de la masacre de Alaska. En este espacio queremos manifestar que nos encontramos preocupados por el nivel de manipulación y de injerencia de los partidos políticos dentro de la organización de los 48 cantones de Totonicapá. Denunciamos la campaña anticipada y el intento de destrucción de esta organización ancestral por medio de manipulación de las autoridades locales de este municipio. A su vez queremos también manifestar nuestra solidaridad con las víctimas por mantener una lucha digna y pelear su resarcimiento a pesar de los intentos de manipulación de los políticos locales. Por eso nosotros hacemos un llamado a los políticos locales porque en cada las próximas elecciones trabajen de manera responsable y transparente y no manipulen la pobreza de la gente y mucho menos el caso de una masacre que peleaba los derechos y la dignidad del pueblo de Totonicapán. El día de hoy, hoy 20 de febrero de 2014, estamos aquí frente al Palacio de Cultura y estamos hablando de algunos temas muy importantes y queremos mencionar que no es la primera vez que el Estado de Guatemala ejecuta de manera sistemática, reprime de manera sistemática a la población guatemalteca. No es la primera vez que el pueblo de Guatemala sale a las calles a exigir sus derechos, a que su dignidad sea respetada y a que los pueblos sean escuchados y el Estado una vez más a exigir sus derechos, a violencia en cuanto a la policía y a la policía, a su dignidad de la vida, a su dignidad de las vidas y a veces disfrutando con los que otros. ¿Cómo era eso, David? Nero, nero, qué chilero. ¿Cómo era? Nero, nero. Es chilero y compartió con gente hermosa, gente falsa, gente linda, gente preciosa, orgullosa. Así que, fíjense, nosotros, que aquí vamos a estar, y yo también, gracias a que les espero que se encuentren de pronto a ustedes, de Guatemala. ...de la paz y alca de la paz, que han sufrido también violencias, que han perdido a sus familiares y esta vez, una vez más, la población guatemalteca nos estamos dando cuenta que el Estado de Guatemala no cumple sus funciones y encima de eso nos deprime. Y por eso decimos solidaridad de Totonicapán. El resalcimiento no implica olvido. Queremos juicio y castigo a los hechores intelectuales y materiales de la masacre del 4 de octubre del 2012. Porque no podemos vivir en un Estado que reprima las manifestaciones pacíficas. Porque no queremos vivir en un Estado que nos someta al miedo. Porque no queremos vivir en un Estado militarizado. Los jóvenes pedimos paz. Pedimos democracia, pero democracia real. Una, en la que podamos salir a manifestar sobre las cosas en las que no estamos de acuerdo y no seamos reprimidos con brutalidad. Una, en donde podamos tener la certeza de que las personas que hemos colocado y por las que hemos votado efectivamente cumplirán con la voluntad del pueblo y no con los intereses económicos de un sector elitista como lo son los empresarios guatemaltecos que conforman la Cámara de la Industria, la Cámara de Comercio y el Cacif. Por eso esa mañana manifestamos y nos solidarizamos con la lucha y la dignidad del pueblo de Totonicapán. La Cámara de Comercio y el Cáenzé theological a través de las buenasional Gracias por ver el video.